¿Qué es el proyecto de Andalucía Compromiso Digital? De ellos, que pertenecen además a generaciones, pues un poco bien de mi generación, un poco de la generación que hablaba el compañero de los ninis y demás. Nos encontramos un poco de todo. Lo cierto es que me gustaría empezar un poco esta pequeña intervención con una reflexión. No hay hoy día puesto de trabajo ni sector de actividad que no esté relacionado directa o indirectamente con las nuevas tecnologías. Es así. Entonces, indudablemente, las nuevas tecnologías se han impuesto. Y aparece un concepto que nosotros y el proyecto, un poco, que es lo que trata de combatir lo que se llama la brecha digital. Es esa diferencia entre generaciones que, en este caso, aplicándolo, vamos, algunas veces también va relacionado con el poder adquisitivo. Pero, en este caso, me gustaría utilizar este término como la diferencia que hay entre aquella generación que no maneja las nuevas tecnologías en absoluto y aquella que lo maneja de sobra. Un poco el proyecto lo que trata es de combatir esa brecha bien actuando sobre generaciones. Como comentaba el ejemplo de la generación Sandwich, de personas con 60, 70 años que a lo mejor no han tenido la oportunidad de poder acceder a ellas. Y, bueno, desde el proyecto se intenta, pues, bueno, que sepan manejarlo, que es un ordenador, cómo manejar el móvil, porque, claro, son personas que no han nacido con esa tecnología. Luego, un poco mi generación, que sí que nació a caballo, que es la generación X, un poco entre las nuevas tecnologías, pero iniciándose, ¿no?, el típico en el cole un ordenador para cinco. Ya veíamos el ordenador, pero éramos cinco personas para manejarlo. Y que, indudablemente, hemos tenido que crecer con las nuevas tecnologías, adaptarnos, porque realmente los puestos de trabajo hoy día dependen todos de las nuevas tecnologías. Y luego esa generación, que comentaba también aquí el compañero, entre los ninis y la ANET, que sí que crecen con las nuevas tecnologías y que, a raíz de ellas, surgen algunas dificultades y problemas que también desde el proyecto intentamos, pues, paliar. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una generación muy preparada tecnológicamente, pero desde otro punto de vista no lo está. A ver, me explico. Son generaciones que dominan muy bien las nuevas tecnologías, pero luego tienen poca conciencia de lo que hacer con ellas y de las consecuencias que tiene un mal uso. Nos encontramos, pues, con gente muy joven, que a lo mejor ya está en las redes sociales cuando nadie los supervisa, porque no olvidemos que esa generación sabe más de nueva tecnología que sus propios padres. Y eso va a ser así siempre. Es decir, están muy por delante. Esa generación NET, pues, nunca sus padres van a alcanzar conocimiento. Es la primera generación que nos encontramos que sabe más que sus padres. Siempre hemos tenido la sensación de que los padres nos educaban, sabían más de nosotros, más que nosotros, ¿no?, y nos, digamos, nos guiaban en el camino. Y ahora encontramos en esa generación chicos y chicas que saben mucho más que sus padres y que nadie puede hacer esa función de supervisión, porque no llegan los padres. Es por tiempo, por conocimiento. Y eso, pues, bueno, lleva y vamos viendo, nosotros hacemos jornada de sensibilización en institutos y en colegios sobre el uso de las nuevas tecnologías. Aparecen nuevos conceptos. Si antes hablábamos del bullying, ahora ya hablamos del ciberbullying, del acoso en las redes sociales. Ya vemos que se acosa a personas, pues, bueno, a chicos y chicas que se les toma una foto determinada y sirve de burla y se va, digamos, propagando. Nos encontramos con términos nuevos que vienen de la terminología inglesa. El sexting. ¿Qué es eso? Pues, eso no es ni más ni menos que compartir fotografías, pues, con contenido o sexual o próximo sexual con niños y niñas muy jóvenes, 14 y 15 años, que ni siquiera a lo mejor ellos piensan que pueda tener, por supuesto, ni esa denominación ni ese peligro, ¿no? Toman fotografías o bien en bañador o bien en ropa interior, en casa, la publican con sus compañeros y ni siquiera saben que esas fotos pueden hacer un mal uso otras personas de ellas. O nos encontramos también a adultos que se hacen pasar por menores y aprovechan también las redes sociales para embaucarlos. Pero, claro, no os olvidéis que os comentaba que no hay nadie detrás que supervise ni apoye a esos niños que están haciendo uso de esas tecnologías sin ningún apoyo, digamos, de adulto y sin ninguna supervisión. De ahí la importancia, la importancia del proyecto y la importancia de que estemos un poco al tanto porque se pierden esos jóvenes. Y, bueno, de alguna manera, pues, bueno, comentaros un poco. Yo no tengo más, digamos, que explicar con respecto a esto. Yo creo que todos lo vivimos. Aquellos que no hemos nacido, que no han nacido con las nuevas tecnologías y que hoy día, pues, bueno, mis padres, ¿no?, 70 años tienen un móvil, que eso era impensable, un ordenador y lo manejan y eso es impensable. Y han tenido que hacer un esfuerzo personal porque, a diferencia de sus hijos, ¿no?, como somos nosotros o de sus nietos, que sí que han nacido en el colegio, ya si se veía, pues, han hecho un esfuerzo. No obstante, con todo eso hay proyectos como este, Andalucía Compromiso Digital, que lo que hace es ayudar para que esas personas que han nacido en otras generaciones, pues, puedan manejar y estar al día de lo que es un ordenador, un portátil, un WhatsApp, saber ajuntar o tener una cuenta de correo electrónico. Y, por otro lado, también el proyecto se ocupa de esa generación que está un poco descontrolada, que no les enseñan un poco por desconocimiento qué peligros y qué usos se les está dando. Y, bueno, a mí me parece interesantísimo agradecer también el que me hayáis invitado la posibilidad de que podamos estar aquí, se visualice y aprovechar, bueno, yo he traído algunos folletos del proyecto. El proyecto es gratuito, es un proyecto de la Junta de Andalucía que es gratuito y que, como os comentaba, en Carmona, pues, hacemos bastante actividad. Entonces, si alguien está interesado o quiere participar como alumno porque quiere iniciarse en las redes, pues, bueno, aquí está el contacto y aquí estamos para ayudar. ¿Vale? Gracias.